Bueno mi gente, llegamos. Este es un antiguo puente que hay en el pueblo de Coamo. Es bien fácil llegar. Se llega en carro y está entrando hacia el pueblo de Comerío. Lo van a ver. Al final tiene la bandera de Puerto Rico. Sí, tienen ánimo de aventurar de verdad. Se puede bajar al río, pero yo no lo voy a hacer hoy. Gracias. 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 Gracias.